Chicas, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues ya sabéis que tenemos todo en rebaja, ¿vale? Todo, todo, todo en nuestra página web es www.icashos.es Último día de Navidad para Reyes, pero dicen que no es mejor regalo, muchas veces que es que se hace uno mismo, ¿no? Pues nada, chicas, vamos a regalarnos cosas que ya está en la rebaja y para qué nos vamos a esperar a que nos las compren nadie. No, pues ya no encontramos regalillos, pero nosotras vamos anticipando y creando un fondo de armario, un armario espectacular para que nunca nos falte detalle. Bueno, mis niñas, pues empezamos el directo, hoy os voy a hablar de ropa, de blusita en concreto, de la talla 36 a la 54, ¿vale? Estamos dividiendo un poco los directos porque si no va a ser un poco follón, entonces... ¡Buenas piedad! ¿Qué tal? Desde esta mañana que no te veo. Bueno, pues es lo que estaba contando, chicas, estamos en el directo... ¡Hola, Trini! ¡Hola, Eva! Estamos en el directo de Ica, ¿vale? Hoy os vamos a enseñar de rebaja blusita, ¿vale? Y todo lo que voy a enseñar, os voy a ir enseñando desde una talla más pequeña, la 36, la más grande 54, ¿vale? No hay más de esa talla ahora mismo, por el tema de que hemos clasificado la ropa más o menos para ir haciendo los directos para no liaros mucho, ¿ok? De todas formas, toda nuestra ropa que tenemos en rebaja la podéis ver en la web, en www.icachos.es. Bueno, he empezado a hacer unos rels, lo estoy intentando, en el cual me he visto ya súper rápido, así, pues más rápido de lo que me cambian los directos, ¿vale? Porque os voy a empezar a hacer rels de combinaciones de ideas, por ejemplo, hoy he cogido pues en casa este mismo vestido que yo llevo puesto, ¿vale? Y lo he combinado de diferentes maneras, con un jersey, con esta chaqueta, con una camisa de cuadro encima, para que veáis que a la ropa también se le puede sacar partido y para las que no os podéis tirar un ratazo viendo el directo, ¿vale? Así que he hecho unos rels nuevos, lo podéis ver tanto en Instagram como en Facebook, lo he empezado a compartir, ponedme por ahí si os gusta, si no os gusta, para seguir haciendo eso o si no le gusta a nadie, ¿para qué lo voy a estar haciendo yo? ¿Verdad que sí? Bueno, mis niñas, pues nada, espero vuestros comentarios, que me digáis también, Erika, pues va muy rápido, me gusta más despacio, cambia más cosas o mete más cosas combinadas, vosotros ahí, todo lo que se os ocurra me lo ponéis, ¿vale? Porque de esa manera yo voy conociendo también lo que a vosotros os gusta más y lo que os gusta menos, ¿ok? Bueno, mis niñas, pues empezamos el directo y empezamos con blusitas, ¿ok? Esta primera blusa es un tejido de algodón, ¿vale? Todo lo que voy a hablar hoy vale 19, 14, 19, 14, 19, 19, 19, 14, 19, 19, 15, 19, me estoy riendo, 15, 19, 14, no es, 15, 19, 19, 19, vale. Bueno, pues esta blusa tan chula que lleva como unos caramelos que me queda la talla 2XL y la XL, ¿vale? Eh, súper, súper chula, se queda en 19,99, es una auténtica maravilla, es de algodón, como veis lleva como la parte de abajo con un fardón súper bonito, ¿vale? Y sería la primera blusita del directo. Vamos con la segunda, esta camiseta que la tenéis desde la S hasta la XXL, pero sería una 52, 54, no da más de esa talla. Su precio, 19,99, es una pasada, es de un tejido muy suave y muy, muy calentito, como veis una auténtica maravilla, y queda muy chula, yo por ejemplo esta me la he quedado y me la combino con un pantalón en rojo o con una falda de polipiel en negra, queda muy chula y además tiene un tejido muy suave al tacto. ¡Buenas! ¿Qué tal, Encarni? Bueno, pues la misma chica la tenemos en blanco, con la muñequita en color negro y con el detalle de la moñita en color rojo, una auténtica pasada. También sale en 19,99, hoy casi todo ronda sobre ese precio. Talla desde la S hasta la XXL, desde la 36 hasta la 52, 54. Bueno, este jersey que es una pasada, es un jersey básico negro con botones en la parte del pecho, ¿vale? Como veis en los hombros. Su precio también 19,99, ¿vale? Se quedan, yo voy a decir, ¿para qué voy a decir el antes? Uno a las 29, otro a las 39, hemos unificado según cantidad que quedaba a mí todo eso. Y este también saldría, chicas, en 19,99. Esta blusita nos queda S, M, L y XL, no queda más talla, ¿vale? Su precio también 15,99, como veis es súper bonita, es como un jersey finito, lleva en la parte de la espalda como un cogido, ¿vale? Y debajo llevaría como un fardón, que no se nos ve la espalda, ¿vale? Sino que llevaría como un fardón muy chulo, mira aquí tiene un hilo que se ve bastante grande. Ahí, ¿vale? Súper bonito y la parte de delante lleva un dibujo de una muñeca como bailando, es un jersey finito, ¿ok? Pues 15,99. Vamos con más blusitas, esta que es una pasada, esta la tenemos desde la S hasta la XXXL, alguna talla en medio no queda, se queda también en 19,99, tiene un colorido espectacular. Todas nuestras blusas las podéis ver puestas en la página web, en www.icaseos.es, ¿vale? Es súper bonita, como veis tiene un color muy muy chulo, además es muy cómoda, son todas camisetas con un tejido muy cómodo. Vale, vamos con esta, hemos colocado también cosas que nos quedaban las últimas unidades, ¿vale? Por ejemplo, esta blusa del armario de Lulú, valía 70, esta 19,99, no es. Es la talla XS, ¿vale? Y así la echamos fuera, que es la última unidad. La voy a dejar por aquí para que no se la pone directamente. Vale, pues está en 19,99, que la idea es estar, hay cosas que me quedan las últimas tallas, ¿vale? Y la hemos puesto en liquidación a ese mismo precio. Bueno, esta camisa es súper chula, en color blanco, con unas mangas muy chulas que tienen aquí una gomita, ¿vale? También está en blanca y en negra, quedan SML, no quedan más tallas. Se queda también en 19,99. Vamos con más blusitas, esta muy chula, que lleva como la parte de arriba una estrellita, una cenefa de una estrellita muy chula. Se queda también en 19,99 SML y XL, ¿vale? Esta me queda 42,44, también en 19,99, ¿vale? Es muy preciosa, mirad qué bonita es la parte de la espalda, es súper chula. Últimas unidades, lo cual a precio especial. Esta también preciosa, ahora toca un puñado de negra, no vienen más colores. También muy, muy bonita, ¿vale? También 19,99 y queda talla SML y XL. Esta preciosidad, ¿vale? También súper chula, 19,99. Se me ha enganchado con el fiso con otra. Como veis, es una blusa más arregladita, tiene la parte de arriba un pelín transparente, que es una preciosidad. Y se queda también en 19,99. La de terciopelo, que ya la conocéis, queda en la talla 42, 44, 46 y 48. 19,99 también, ¿vale? Últimas unidades de rebaja. Así que aprobacaron. El mismo jersey que saqué antes en color negro, en color azul jade. Se queda también en 19,99 y queda SM y L. Esta blusita de brillo tan espectacular, que queda solamente S y M, también en 19,99. Va por brillo, con brillo por delante y por detrás. Me parece espectacular esta blusita. Vale, vamos con otra. Esta queda S y M. Precio 14,99, ¿vale? Súper chula. Vale, seguimos con más blusitas. Esta de la marca de Niel Leve, que da la talla SM y L, 19,99. Y también es una auténtica maravilla. Es como un jersey finito de rayitas. Vamos con otro. Este jersey que es una pasada. Es un jersey fino con escote en V. Vale, y llevaría en las mangas. No sé si la veis bien. Llevaría en las mangas como si fuese el puño de una camisa. 19,99. Tallita SM y L. Y ahora el mismo, pero con escote en redondo SM y L. Igual 19,99. Y este llevaría la diferencia de este detalle en la parte de la manga. Además del puño en blanco. Vale, otra blusita súper chula. También se queda en 19,99. Y queda S y M, ¿vale? Emplateado con el escote en V con una cedrecita. Este jersey chica negro con esto tan bonito en la parte de arriba. Este del año pasado está al 50%. Vale, a 39 se quedan 19,99. Y queda la 40 y la 42. Esta blusita también se queda a mitad de precio en 19,99. Y queda la talla 40 y la 42. ¿Vale? 38, 40 y 42. 19,99. Vale, esta blusa también. Jersey finito súper chulo. Queda la talla SM y L. 15,99. Esta blusita blanca que tiene un tejido espectacular, ¿vale? Pone alway siempre. Queda talla S, M, L y XL en color blanco. Súper chula. Se queda en 19,00 ahorita. ¿Vale? Este jersey de la marca de Luceven que queda 38,40. Se queda también en 19. Este a mitad de precio, ¿vale? 19,00, y lleva una parte de aquí abajo como, no sé si lo veis, como un cogido. ¿Vale? Muy chulo. Mirad qué bonito. Y muy, muy cómodo. Vale, este jersey también chulo. Todos estos jerseys ya los habéis visto puestos porque están todos en la página web. Pero la idea es que ahora hagamos una liquidación, por lo cual ya sabéis que podéis pasarnos la medida a los números de teléfono. 661-876-208 o al 605-2584-17 y automáticamente os decimos cuáles son los que os quedan bien. Es que queda SM y L y se queda también en 19,99. Tiene un tejido súper chulo, ¿vale? No sé si lo veis. Y un colorido espectacular. Cuellecito alto y lleva el cuello como con un agarre, ¿vale? Con un lacito para ablusarlo más o menos. Vale, esta brusa que también sería del año pasado. Se queda también en 19,99 y queda la talla XL, ¿vale? L y XL. Esta también se queda en 19,99. Súper chula, como estáis viendo. Una auténtica pasada de camiseta. Lleva como un fruncido aquí en el lateral, de manera que queda ablusada. Buenas tardes, paisanas. Buenas, Chari. ¿Qué tal? Pues nada, aquí enseñando hijas, blusitas de rebajas talla S, M, L y XL. Un segundillo que se me han enredado las perchas. Este jersey que salía en 39,99, se queda en 19,99. Y queda la talla 38, 40 y 42 en blanco y negro. Este es un poquito más gordo. Los de Blue Seven de la marca de Blue Seven son de algodón, ¿vale? Que no me caso de decirlo. Además lo ponía ahí, algodón orgánico. Me están llamando. No puedo coger el teléfono, chicas, mientras hago el directo, ¿vale? Esta blusita en color mostaza tan espectacular, 38, 40 y 42. Se queda en 19,99 también. Tiene como unas tachitas en color plata, ¿vale? Me hace gracia porque me hablaba esta mañana una clienta y dice, mira que me veo todos los directos. Y cuando hacen las liquidaciones dice, hay cosas que no he visto jamás. Digo, claro, porque es que son muchos directos. Verse todos los directos, uno tras otro, todos los días, es que son directos. Son 300, no, ¿cuántos serían? 300, no lo sé, muchos. No sé, 335 días no porque lo sabéis las domingas no hago. Nada, esta mujer que me está llamando la pobre, a lo mejor no se ha dado cuenta que estoy en el directo. Bueno, pues este jersey tan chulo también se queda en 19,99. Queda S, M y L, ¿vale? Vamos con esta blusa que me parece una auténtica pasada por su colorido. Espectacular. 15,99 también que es súper, súper chula. Mirad qué bonita y queda la talla S, M y L también. La verdad que la S, la M y la L, como vienen a más de una en los packs, suelen quedar bastantes cantidades. Esta se queda en 13,50, ¿vale? Queda la talla S y la M. Tiene como un grabado de flores, lo acerco para que lo veáis. Y la manga es muy bonita, tiene como un rizado en la manga de una moña muy chula. Esta blusa queda la 40 y la 42. Se queda también en 15,99. Si quedas no, escógelo tú. Me voy a llevar nuestro estándar para que ias acercándome a más porque hay tres tiras de camisetas, así que imaginar. Bueno, vamos con otra camiseta también de rebajas que sale en 15,99. Sería esta camiseta blanca de algodón que lleva este cogido tan chulo en la parte baja, ¿vale? Que es una auténtica maravilla y tiene un tejido súper, súper suave. Disponible de la S hasta la talla XL, ¿vale? Esta llega hasta la XXXL. Es una camiseta de algodón. Su precio 15,99, ¿vale? Que es una auténtica pasada. Mirad qué tejido tan suave tiene. Es muy, muy chulo y además es muy bonita. Y esta desde la talla 36 hasta la 54, 56. Y esa da bastante talla. Esta súper chula se queda en 14,99, ¿vale? También una auténtica pasada. Esta es como un jersey finito en color gris. Y está disponible en la talla 42, 40 y 44. Es que las tenemos todas aquí en el perchero. Así que me podéis ir preguntando directamente si está la talla. Esta camiseta que se queda en 15,99. Y está desde la talla S hasta la XXXL, ¿vale? Esta es de algodón también. Vamos con esta camiseta también que es una auténtica pasada. También desde la talla 38 hasta la XXXL que es una 52, 54. Y se queda en 15,99, ¿vale? Va como de un tejido así muy chulo. No sé si lo veis. Me acerco para que lo veáis bien. Vale, seguimos con más. Esta camiseta es espectacular. Súper bonita. Está disponible en gris y en rosa. Y se queda en 19,99. SML y XL. Rebajazas. Ayer me decía una clienta. Los tuyos son rebajas de verdad. Y claro, además lo vais viendo. Que la misma ropa que yo he sacado en los directos anteriores. La vais viendo en los directos de ahora. Y así veis que esto es real. Mañana sacaremos blusas también. Pero ya en tallitas más grandes, ¿vale? Esta también se sale en 19,99. Es una pasada y también queda SML. Y la rosa también queda XL. Esta blusita tan chula también se queda en 19,99. Y esta queda la 40, 42, 44, 46 y 48. ¿Vale? Esta tan bonita también. Que tiene como una parte de arriba aquí como de Animal Print en color gris. Es corte base. Se queda también en 19,99. Y queda la talla 40, 42, 44 y 46, 48. Vale. Seguimos con más blusitas. Este jersey rosa súper chulo. Queda SML, XL, XXL. 19,99. En color rosa. Este sería el mismo que os enseñé en color negro. Esta camiseta que también es muy bonita. Es un jersey finito también. Súper chulo. Y se queda también en 19,99. Este queda SML y XL. ¿Vale? Venga, que seguimos acercándonos aquí para que no nos falte nada. Esta muy chula también. SML, 19,99. Además hemos puesto dos parcheros aquí alrededor. Todos 19,99. Para que la gente cuando entre lo ubique rápido. Este jersey, chicas, que se queda también a mitad de precio. 19,99 SM y L. Este jerseycito también 19,99. Este solamente queda S y M. Creo que el informático tiene que estar diciendo. Ni de coña yo a esta la sigo ahora mismo poniéndola en la... Está por ahí si la ven. Bueno. Esta camiseta súper chula que queda M y L. 19,99. ¿Vale? Tienen como un cuello muy chulo. Aquí la estáis viendo. Esta blusa queda S, M, L, X, L y triple. La doble no queda. También se queda en 19,99. La verdad que es una camiseta con un dibujo súper espectacular y muy colorida. Este jersey que me encantiza. En estos jerseys de cuello alto. No, entrame también aquel perchero que también está 19. Arrastramelo. El que hay aquí al lado de la mesa. Tráamelo directamente. Me lo pongo aquí detrás y lo enseño. Este jersey, chicas, está disponible desde la talla 36 hasta la 58. ¿Vale? Hay diferentes formas de llevarlo. Más ajustado o más suelto. Dependiendo de cómo más ajuste. También sale en 19,99. ¿Vale? Bueno. Este también lo tenéis hasta la 52, 54. Y también sale en 19,99. Es súper chulo. Y tiene un colorido muy espectacular. Además es un jersey con un tejido muy suave también. Bueno, seguimos. Otro jersey también que lo tenemos en color negro y en color franguesa. Carmen, esta mujer que no sé qué me pasa, que la intento hablar con ella. Y no se escucha el teléfono. Ahora la volveré a llamar. Bueno, como estáis viendo, otro jersey súper chulo. Que también sale en 19,99. Que lo tenéis hasta la 52, 54. ¿Vale? Seguimos con más cosas. Esta camiseta que llega hasta la 50. 19,99. ¿Vale? El directo de hoy es para verlo porque merece la pena. Esta camisa negra de algodón también. Que tiene una parte de arriba súper chula como una cenefita. También sale en 19,99. ¿Vale? Esta camiseta que también la habéis visto que es una auténtica pasada. Todas me la habéis visto en los directos. Imaginaos si tengo ropa en la tienda. 19,99. Tiene S, M, L y XL. Esta es más ajustadita. Esta no es suelta. ¿Vale? Esta sudadera queda M, L, XL y doble XL. ¿Vale? Y se te queda también en 19,99. La de la oferta. Este jersey de cuello cisne en negro que llega hasta la XL. Que esta llega hasta la 50, 52. 19,99 también. Que también me la habéis visto en los directos. Esta está en blanca y en negra. También la última unidad. Esta sería la 2XL y la 3XL la que queda. 19,99. Vale, ya me estáis escribiendo por ahí. Ahora os leo a todas. No os preocupéis. Vale, vamos a acercar un poquito que quiero enseñar también. A ver. Yo me voy llevando a los... No, he tirado los jerseys. Vale, he girado. Vamos con más cositas. 19,99. He tirado las chaquetas. Esta chaqueta es súper chula. Que la tenemos desde la talla S hasta la triple XL. Perdónanos. Muchas gracias. Se queda también en 19,99. Que esta la podéis enlazar como conjunto súper chulo. O bien con el jersey de cuello redondo. O con el de cuello alto. Porque tiene los mismos tonos. ¿Vale? Y como veis queda un conjunto increíblemente espectacular. Y por 39,99. 19,99. Cada cosa pues estaría un conjunto muy chulo. Esta camisa disponible hasta la 56. Quedan más tallas grandes que pequeñas. También se queda en 19,99. Hay muchas cosas que están al 50%. ¿Vale? Por ejemplo, esta valía 39 y se queda en 19. Pero para qué os voy a estar diciendo lo que valía antes. Si no yo lo que he hecho es unificarlo todo a un mismo precio. Y así me es más fácil. Estas chaquetas, chicas, que están... Tráeme los colores, ¿no? Allí. Gracias. Ahí. Todas estas chaquetas, las últimas unidades que quedan en azul, en gris y en negro, ¿no es? ¿Queda alguna verde? Vale. Pues una verde que os voy a decir la talla también. La negra queda la M. La azul, la 3XL. La 2 y la XL. La verde, la 3XL. Y la gris, la L, ¿vale? ¿Me dicen las tallas? La L. La de la maníquica es la XL y la doble XL. Si las que he dicho no es. Genial. Pues 19,99 las chaquetitas. Este jersey, que es una pasada. El verde solamente queda la talla XXXL, que es el mismo que os he enseñado en color beige. Y el azul quedaría... Quedan todas las tallas menos la L, ¿vale? También se quedan 19,99. Y lo tenéis hasta la 54,56. Este jersey negro, desde la S hasta la XXXL, también se queda en 19,99. ¿Vale? Chicas, no os puedo coger el móvil mientras que estoy en el directo. Lo repito un millón de veces. Me da cosillas porque no me gusta no coger el móvil. A no ser que esté atendiendo, yo siempre cojo el móvil. Esta sudadera súper chula, que queda la S, la doble y la XXXL, así salpicado. 19,99, ¿vale? Súper chula, con capuchilla, espectacular. Vale, pues esto. Y rotamos un poquito porque aún, aún quedan cositas a 19,99. Y yo voy aquí con mi estandarte, que si lo vieseis, diríais, madre mía, esta mujer está chala de la cabeza. Vale, pues aquí tengo otra parentera, que hemos colocado de cosas a 19,99. Empezamos con estas camisetas. 15,99, que la tenéis en color negra y en color blanca. Disponible desde la talla 38 hasta la 48, ¿vale? Los jerseys básicos, tanto el largo que tienen los botones aquí, que del negro solamente quedan dos, queda la L y la XL, ¿vale? 19,99. Nuestro jersey básico negro, que está desde la talla 38 hasta la 48, 50. 19,99, que lo tenéis en negro de cuello redondo y en negro de cuello de pico. Vale, os lo enseño. Y luego lo tenéis en color beige, de cuello redondo y de cuello de pico. Y en color gris, de cuello redondo y de cuello de pico. Vale, pues todos estos jerseys finitos, largos, de corte recto, se quedan todos, todos en 19,99. Vale, luego esta camiseta, que la tenéis hasta la doble XL, la del búho, se queda también en 19,99. Y este jersey de topitos, que queda a la última talla, LXL, 19,99. Bueno, mis niñas, pues nada, aquí os he dado para que veáis un directazo, todas las cosas, 19,99 y aquí en 14,99. Un poquito más, cualquier cosita ya sabéis, nuestro número de teléfono es 605-25-8417 o al 661-876-208. Toda la ropa la podéis ver en nuestra página web www.ica-medioshock.es. Nada, de rebaja seguimos. Un besito, nos vemos mañana, chicas.